¡Esperen, amigos! ¡Voy a ritmo! ¡Muy rápido para este pato! ¿Saben? Este asunto de volar al sur es para las aves. Sería mejor pasar el invierno en una casa acogedora como esa. Necesito un plan para entrar ahí. ¡Ajá! ¡Ya me vi! ¡Fragil! ¡En este lado! ¡Oh! ¡Un paquete misterioso! ¡Mejor lo meto directamente a mi casa para investigarlo! ¡Ahora veamos! Querido Elmer, tú no me conoces, pero soy tu lejano y muy, 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 muy... muy, 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 muy rico tío Rufus. Me iré en un lujoso viaje por el invierno y necesito que cuides a mi amado pato mascota. Si lo haces, te daré un millón de dólares. ¡Mire! ¡Oh! ¡Hay más! Posdata, asegúrate de que nada le pase a mi patito o si no, no tendrás el dinero. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Voy a ser rico, rico! Aunque no sabía que tengo un tío Rufus. ¡Ah! ¡Pero qué importa! ¡Voy a ser rico! ¡Oh! ¡Veamos esa recompensa inesperada, eh! ¡Oh! ¡Eres tan lindo! Voy a cuidar también de ti, pequeño boleto dorado. ¿Quieres algo de comer? ¡Que si quiero! ¡Suena bien, colega! Esto, y esto, y algo de esto, y esto, algo de aquello. Houston, atención. ¡Tenemos una chuleta aquí! ¡Deja de eso! ¡No es para ti, pato! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Creo que me rompiste el brazo! ¡Ah! ¡Se tumió! ¡No siento mi brazo! ¡No siento nada! ¿Ya en serio? ¿Sientes esto? ¿O esto? ¿Qué tal esto? ¿Por qué yo no? ¡Por todos los cielos! ¡Espera que le cuente al rico tío Rufus cómo me lastimaste! ¡Así nunca vas a obtener tu sucio dinero manchado! ¡Ah! ¡Sin dinero! ¡Lo siento mucho, señor pato! ¡Fue un accidente! ¡Por favor, no se lo diga al tío Rufus! Tiene suerte que no me dé asco comer cualquier cosa del piso. ¡Otro error como esos! ¡Y despídete del millón de billetes! ¡Por supuesto, señor pato! ¡Lo prometo! ¡Seré bueno! ¡No es el sofá más cómodo! ¡Ah! ¡Si quiere, puedo traer un cojín del otro cuarto! ¡Qué amable! ¡Pero está bien! ¡Yo me encargo! ¡Mi sofá! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Escucha, amigo! Estoy acostumbrado a cierto estilo de vida. Tendrás que darme unos muebles que sean bonitos y suaves... ...y blandos... ...espojosos... ...sedosos... ...espojosos... ...así que... ...¿qué tanto dices querer ese millón de dólares? ¡No! ¡Lo quiero mucho! ¡Mucho! 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 ¡Gracioso! ¡Ah! 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 ¡Ah!